Fiesta más popular, este año es con vos. Sí, con vos que tenés corazón caleño, con vos que pones la melodía, con vos que disfrutás nuestro sabor y cultura. Feria de Cali 2022, alegría que inspira, del 25 al 30 de diciembre, es con vos. No te hablaré de ciclones, ni de terribles pandemias, ni que el desierto africano camina como epidemia, ni de la capa de ozono.